El rey del chévere, que chévere El rey del chévere, que chévere Estás escuchando a mi voz Bueno, vamos a darle sabor para toda la banda Vamos a darle sabor para toda la banda Hasta Cerro del Gallo Y toda la banda del Cerro de San Miguel Vamos a ponerle sabor al ritmo de cumbia La noche llena de estrellas ¡Ay, güey! Llegó la noche de estrellas La balanera soledad Para toda la peroniza Y el Cerro de San Miguel ¡Venga! El rey del chévere, que chévere Vamos a ponerle sabor a esta bonita cumbia ¡Bienvenidos! ¡Hoy la presencia del sonido, dad y la voz! ¡Tócale cumbia, papá! El rey del chévere, que chévere ¡Viene ese sabor! ¡Viene ese sabor! ¡Así sabroso! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Toda la banda! Cerro del Gallo Cerro de San Miguel ¡Siempre firmes! ¡Hoy no más! ¡Qué, qué! Al ritmo del chévere, que chévere ¡Bú! ¡Así sabroso! La noche llena de estrellas Dice saludos para Ese chicolito El San Juan Viene para el Chón El David El Güero Pempas El Chapa Ese Jan El Kikín Toda la banda del Cerro del Gallo Y los Crips Toda la 13 Viene el sabor Motívate, motívate, motívate Y a un éxito royalero San Luis Potosí El Rey del Arrabal Sabor Tambores El Rey del Chévere, que chévere ¡Cum, cum, 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 ya! Suenen los tambores sabrosos Suenen los tambores sabrosos Toda la banda Cerro del Gallo Y el Cerro de San Miguel Todos los pelones Toda la 13 Cerro del Gallo Toda la banda De los Crips Toda la 13 Rimos Locos Por Siempre Unidos El Niaca El Niaca Niana, 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 niaca Cerro del Gallo Y el Cerro de San Miguel Y el Cerro de San Miguel Venga 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 Chévere, madrazos Bien, perrones El Rey del Chévere, que chévere Viene el sabor Ajá Para el Huesos El Piolín y el Robert El Baltierra Tachis Para el Ángel El Rulas El Rey del Chévere, que chévere Suelta la dadi, la voz Vamos a bailar Así sabroso Para el Oscar El Oscar Vasquez El Pechos El Matute Y hoy en especial para El Jefe de Toda la Banda Chechechechechechechechechechechecho El Diego Y en el sabor El rey del chévere Así nomás Dice saludos para El Marlon Calabaza Desde el Cerezo Para el Güero Toda la banda Del Cerro del Gallo Todos los Pelones Locos 13 Y los Crips Toda la 13 Si sabroso Viene el sabor Hoy nomás Dice Todos los Pelones Locos 13 Y los Crips Toda la 13 Crips Locos Siempre Unidos Ahí está Paraniaca Ese Niaca Para Alexis El Daniel Chiquis El Mauricio Rolando Toda la familia Hernández Recordando un Guerrero Hasta donde quiera que se encuentre el Pelón Viene para el Pelón Ese Pelón Que vive en nuestros corazones Recordándolo por siempre Para el Torito San Judas Tadeo El Aventurero El Yair Desde la Venada Suena el Sabor Hoy saludos para el Pípila Familia Lozano Y la familia Hernández Viene el Sabor Dice saludos para Para el Villa El Topo El Pariente El Toribio José Luis Toda la banda que falta Cerro del Gallo Y el Cerro de San Miguel Para el Clemen Ese Richi El Chiri Y Julio Para su antenado desde San Javier Viene el Sabor Se va la Cumbia Y para todos los Pelones 13 Y los Cris 13 Unidos por siempre Toda la banda del Cerro del Gallo